Música 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 Yo estoy por la autopista Llegaré Parece que está moda el barrio El barrio San Andrés El barrio San Andrés Tiene que pasar el barrio del que vamos siempre de Santa María del Tigre Y... Tiene que seguir por esa Seguir, seguir por esta calle Hasta encontrar la calle Italia Ahora yo después te paso la habitación Si boludo, parece que hizo un paro Paro respiratorio, se vamos a cagar muy bien Mi idea, yo estoy yendo para allá Lo hicimos nosotros Manualmente, ahora están con el equipo Lo están reanimando con una vía Intubando Este, pero tuvimos como 10-15 minutos Haciéndole nosotros Porque no llegaba la ambulancia Entiendo, entiendo que está la reanimación Pero a lo que voy es Ahora, lo siguen reanimando O ya lo están intubando Le ponen una vía, digamos Recuperó el pulso O no recuperó el pulso Eso es lo que quiero saber Si el corazón está activado Digamos Ya lleva media hora de respeto a muerte Básicamente Eso es lo que quiero saber Entramos a la pieza Y está frío Frío, con toda la circulación marcada Empezamos a hacer la reanimación Y recuperó un poco el tono Y, digamos Recuperó un poco de la temperatura corporal Todo eso, más o menos Fueron 10 minutos Que le hacíamos el RCP manual Digamos, entre la enfermera, el negro Y yo Este, y Monona Este, y después llegó la ambulancia Ahora están procediendo ellos No nos dicen No nos dicen Cómo está la situación Yo salí Este, no No me dicen nada Está bien, está bien No nos preocupan Bueno Y lo único Lo único que te pregunto Yo tengo menos 40 minutos Eh El pulso Se lo palpaste en algún momento O no tenía nada de pulso Me refiero Eh Si recuperó el pulso Yo sé Por eso lo reanimaron Pero Si recuperó el pulso Ustedes en algún momento Palparon que volvió a tener pulso O no Imagino tranquilo Tratar de bajar Esto Es así Es así Es un paciente complejo Vivo Va a pasar lo que tenga que pasar Nosotros vamos a estar ahí Y arrancar la que venga No, si Ya está O sea Hicimos lo que teníamos que hacer Agustina Estaba la familia Toda al tanto de todo Toda su comunicación Esas cosas Son pacientes así Muy difícil Eh Nada Lo único que te pido Es que me avises Si Si se van de ahí Y para donde van Así yo Yo voy directo Todo es lógico Si sobrevive ¿No? Porque como estamos Es muy complicado Se quedan en la casa A veces porque Creen que no Nos tornarían para el lado No También El